Hoy vamos a escuchar al coro y quiero decirles chicos muchas gracias, hoy fue una modalidad diferente de recetar, pero cada uno, cada temporada que hacemos recetar ha sido de tremenda bendición y yo sé que van a ir haciendo otra vez, vamos a escuchar entonces al coro de la Escuela Amén 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!